Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Desde el puesto 14 a ganar el Gran Premio de Bélgica, el neerlandés Max Verstappen volvió a mostrar su sangre al campeonato del mundo y vino desde atrás para ganar la carrera, mientras que Checo Pérez acabó en el segundo puesto. Con este segundo lugar, además de recuperar el segundo puesto del Campeonato Mundial de Pilotos con 191 puntos, Checo Pérez rompe una maldición que nunca había subido al podio de Spa en Bélgica en toda su carrera dentro de la máxima categoría. Hoy Max es de otro planeta, dijo su compañero de equipo Checo Pérez. Bueno, estaba satisfecho con el segundo lugar, Checo. Esperaba más para el día de hoy, era una buena oportunidad, pero Max estaba volando, estaba en otro planeta. Mi primer stint fue bastante pobre, sobre todo por la degradación, pero es un gran resultado para el equipo. Y hoy logramos obtener muchísimos puntos, mirando para adelante. 1-2 para el equipo, un poco difícil ahí en la primera curva, pero a partir de allí estuviste bien. Tuve una muy mala alargada en esa primera vuelta, perdí bastantes posiciones. Y bueno, allí volví a recuperar ahí en Lecoms. Y bueno, allí Alonso y Luis, teniendo ese inconveniente del anto tuyo, sí, bastante caótica, con bastantes contactos esa primera curva, decía allí Checo Pérez. De esta manera reaccionó la prensa europea al segundo puesto de Checo Pérez. El diario Marca España escribió, Verstappen y Checo Pérez le dan un nuevo 1-2 a Red Bull en el Gran Premio de Bélgica. Desde el puesto 14 a ganar el Gran Premio de Bélgica, el neerlandés Max Verstappen volvió a mostrar su sangre campeón del mundo y vino desde atrás para ganar la carrera, mientras que Checo Pérez acabó en el segundo puesto. El diario L'Equipe de Francia escribió, doblete de Red Bull, Max Verstappen gana el Gran Premio de Bélgica. Max Verstappen ganó el Gran Premio de Bélgica el domingo y con su segundo puesto Sergio Checo Pérez ofrece un doblete a Red Bull. El diario de Sun Inglés escribió, Verstappen gana desde el puesto 14, Checo Pérez es segundo. Verstappen que comenzó desde el puesto 14 acabó ganando el Gran Premio de Bélgica. Esta es una actuación aplastante, su compañero de equipo Checo Pérez también acabó de hacer con la segunda plaza. Esto se está convirtiendo en un dominio de Red Bull. El diario de Bill Alemán escribió, Max Verstappen solo necesitó 17 vueltas para que su loca carrera alcanzara el Gran Premio de Bélgica. El holandés tuvo que salir desde la posición 14 y condujo a la victoria. Su compañero de equipo Sergio Pérez terminó segundo, Red Bull domina en Bélgica. La Gaceta de lo Sport Italia escribió, Verstappen monstruo sale de 14 y triunfa en doblete con Red Bull con Sergio Pérez. Hoy Max era de otro planeta, dijo su compañero de equipo Checo Pérez. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.